El amor está en el aire porque este domingo 14 celebramos el Día de los Enamorados y yo quiero saber cómo sería tu cita perfecta, así que acompáñame, vamos a ver qué piensan los demás. Una escena romántica, con un hospedaje. En el muelle, por ejemplo, cualquier lugar, mientras que sea con la persona correcta con la que yo quiero estar. Tiene que ir en bicicleta, entonces. Yo viajo en bicicleta, entonces tendría que ir en bicicleta. Acá creo que sí, ensambles, recorriendo, conociendo nuevos lugares de paseo. Aire libre, así, tranquilo. Estar así con el día sea suficiente. Disfrutar de un atardecer con un buen tereré, por ejemplo. Aquí es una buena idea, pero hay otras cosas que se puede hacer. Una cena. También. Una cena, un paseo o un viaje, pero acá está muy bueno también. Ir realmente por Sanber en un lugar donde, como se dice, a solas y compartir. En una playa, en una cena romántica o algo así. No sé, salir de paseo y pasar con ella. Ganar una joya bien hermosa. La verdad que el lugar no importa contarle que esté en la playa. Cena romántica en la playa. Espero que hayan disfrutado esta vuelta por San Bernardino a puro amor. Bueno, yo diría que mi cita ideal sería frente al lago azul del Pacaraí en una cena romántica, velas, una rica hamburguesa, por ejemplo, o una pizza. Con una gaseosa bien fría. Y obviamente con Dwayne Johnson. Digo, digo, con mi novio, con mi novio. No me olvides con magen. No me olvides con magen.